Hola mi amor Dile hola a la abuela Dile hola a quien vea el vídeo Yo tenía una teoría, hijita mía Que tenías ese ojo más cerrado que el otro Espera, espera, espera Espérate que va a tocar Abre la mano, abre la mano Venga, venga, dale ahí Venga, dale ahí Y esos morritos de Angelina Jolie que tiene Cuidado gordo, dejad mover el colchón Y esta faldita, eh, como se la coge Venga, dale ahí Que energía mi amor Mira, mira, mira Estás descontrolada Bueno Hay que decir que es 6 de agosto Y Valentina tiene 3 meses y 7 días Mira la abuela Y la abuela, acaba de entrar la abuela Hola abuela Hola Abuela Hola Mi mamá Churriana A ver, no fue cala entera que está muy mona Dime Valentina, hola Que nos vamos a Churriana Al pueblo de tu abuelo ¿Te viene? ¿Te viene? Bueno, te lo pasé bien Buenas de chicas, mi amor Ya viene Tere, ya viene Tere Ahora viene la tía Hola Tere Tere Muy libre Tere Te tenés que asomar para que te filmemos Tere ¿Qué? Que te asomes No, que tengo un malapintazo Voy a llevar la primera balanza entera Bueno Adiós Que lo paséis bien ¡Chau a todos! Oye, que en México hay algún sitio Valentina decís chau a todos ¡Chau!